Expresar las condolencias, ratificar el repudio, yo lo escribí en una columna, el repudio creo que de toda la sociedad por lo que ha pasado y por nuestra disposición. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se reunirá con la familia de Manuel Balbo. Lo hará en una pausa de las reuniones del Consejo Federal que sesionará en Córdoba y que incluye un capítulo dedicado al problema de la violencia en el fútbol. La marcha que pasó el día martes tenía que haber pasado el sábado mismo, ese partido no se tenía que haber jugado, entonces lo que tenemos que hacer que fue lo que hicimos inmediatamente estar en la FA con Angelisi y con Tapia, hemos firmado un convenio, sabemos que es un proyecto de trabajo a largo tiempo de no conformarnos con lo que nos pasa, con lo que decíamos que es el folclore del fútbol. No tenemos que vivir esto con naturalidad, que los cánticos de las hinchadas sean cantos de guerra, que piden la eliminación del rival, que los cantos de las hinchadas tienen que ver con la ponderación de la droga, que los cantos de la hinchada tienen que ver con alentar la violencia, que los relatos mismos de los periodistas y los comentaristas incitan muchas veces inconscientemente a esta violencia, es decir, a matar o morir en un partido, y esto no es así, esto es un juego. Abruj defendió las prisiones domiciliarias a represores por considerar que se ajustan a la ley. La prisión domiciliaria es un derecho que está consagrado en el Código Procesal Penal. Cuando trabajamos en derechos humanos, trabajamos en derechos humanos y tenemos que entender que son para todos en igualdad, si tenemos un marco casi lo regula. Y creo que cuando uno lee el fallo y lee la sentencia de la Corte Suprema, fundamentada por académicos de nota como los jueces que la han firmado, lo que tiene que hacer la sociedad es un acto de madurez cívica y entenderlo que esto implica el cumplimiento de los derechos humanos. También aseguró que el protocolo antipiquetes no viola derechos humanos y no cree que lo ocurrido con los docentes encuadre como represión. No, pero eso no fue un acto de represión, esto está totalmente claro, pero de nuevo, si lo hubiera, si lo hubo, la misma fuerza del gobierno tiene que denunciarlo y separar a los agentes que ya han pasado. En este caso, lo que nos consta y no nos han llegado denuncias, no se pudo comprobar que haya sido un tema de represión.